Soy al que tanto buscaban, al que tanto esperaban Hacer música me encanta, ganas no me faltan Eso se hizo normal, sigo siendo real Aquí debes ser muy honesto, cantando lo que debes llegas lejos te lo acuesto Hay tanto perro que anda detrás de mi rima, lo siento soy real y no sabes como me anima Yo sigo en la movida y solo describo mi vida, me tira tanto patrán que me cago de la risa Mamá me aconsejaba que siga atrás de lo mío, que haga las cosas bien pero sin que me metan líos Cuida del enemigo pero más de tus amigos porque te darán la espalda cuando no te suego Entonces comprendí que la confianza hoy se gana, luchar por lo que quieres la vida nada regala No quedes a debes recuerda que todo se paga, hoy me tocó ganar y esto yo le llamo karma Mi música les gusta y saben que ha sido notorio, escribo en la libretta recargado en mi escritorio La vida ha sido buena lo he notado y es muy obvio, cada quien lo que merece lo he tomado muy en serio Soy al que tanto buscaban, al que tanto esperaban, hacer música me encanta, ganas no me faltan Esto se hizo normal, sigo siendo real, ahí debes ser muy honesto, cantando lo que debes llegar de donde lo apuesto La gente tira como fluyen mis canciones, por sus malas acciones se quedaron sin opciones Sigo cantando por favor no te emociones, yo soy el favorito compa aunque no lo menciones Soy de los mejores porque yo lo he demostrado, hoy todo lo que tengo por esfuerzo lo he ganado Me vuelto más cabrón aunque no quieran aceptarlo, mi nombre Javier Esparza y lo voy a poner en alto Pero para, dime cuantos de mi coche agarran, pa' las otras el mejor, bien hijo de la chingada Vamos a grabar aunque eso me huele a manada, me dicen dan las gracias wey yo no les debo nada Seguimos con la música callando esos patanes, de tanto que me atregan les voy a dar unas clases Me nace decirles que conmigo no podran, porque desde su chenbarco sigo siendo el capitán Soy al que tanto buscaban, al que tanto esperaban, hacer música me encanta, ganas no me faltan Esto se hizo normal, sigo siendo real, aquí debes ser muy honesto, cantando lo que lleves llegas menos te lo apuesto Yeah, Javier Esparza, jaja, doble H Records, hacer música me encanta, anotame otro puto track